No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Oh mamae Mufukam yo mi gokona Bombi te ke mi udolo Makira, makira holiday Me giving long on makira Makira holiday Ragu beti agu, beti agu Si no oye la silada e Tatiwani agilo malaya Tue limo en lo makira Higo mama Abuela sigo, higo mama Abuela fui a cacuotanago Demabete que mi udolo makira Higo mama Abuela sigo, higo mama Abuela fui a cacuotanago Demabete que mi udolo makira Vaya emigo se etalo makira Makira de mami yidi miu banana Banana de bayu lesipo kamage Tuzmami puti mi udolo santana Bayu emigo se etalo makira Makira de mami yidi miu banana Banana de bayu lesipo kamage Tuzmami puti mi udolo santana Tuzmami puti agu, beti agu Abuela si no oye la silada e Tatiwani agilo malaya Tue limo en lo makira Higo mama Abuela sigo, higo mama Abuela fui a cacuotanago Demabete que mi udolo makira Tuzmami puti agul Gracias por ver el video.